y ya estamos por empezar este entonces bueno pues hay que irnos preparando estamos a nos quedan dos semanas de noviembre y tres de diciembre antes de las vacaciones estamos a cinco semanas de las vacaciones entonces pues a ver si en esas cinco semanas logramos resolver el asunto pero ya ven que ya les había dicho no hay que hay que solicitar ir porque de aquí a que nos dicen que podamos ir va a pasar tiempo y van ya van como tres semanas entonces bueno va a ser lento y además este yo creo que en diciembre enero va a haber una ola de contagios y todo este asunto y pues a ver si no se posterga más todo el asunto en fin este pues así las cosas yo puse en mi solicitud que me es indiferente darlo en línea que darlo presencial pensando en que lo que realmente quiero hacer es que lo hagamos combinado no este pero pues no ven esa opción bueno pues vamos a empezar entonces ya me dijo yo dirá que no hubiera un punto de acumulación entonces vamos a empezar con eso porque es una parte importante de su guía entonces fíjense vean estos ejemplos tienen la sucesión constante cero y por otro lado la sucesión uno entre n n en n luego dos la menos uno a la n entonces m en n a tres es la tres y la cuatro es menos uno a la n más uno entre n ¿saben? entonces en el ejemplo uno si ven el dibujo pues aquí está cero ya saben que todos los términos de la sucesión están aquí no se despegan ¿no? la sucesión converge a cero al igual que la sucesión uno entre n converge a cero pero la diferencia es que este todos los términos de esta sucesión son diferentes de cero ¿verdad? o sea se va acercando pero todos los términos son diferentes de cero o sea que cero es su límite pero además es su ínfimo no su mínimo nunca vamos a llegar a cero en cualquier término finito ¿no? sí este pero fíjate que no solo es el ínfimo fíjate en esta otra sucesión voy a agregar un ejemplo aquí dos prima toma xn igual a menos uno a la n entre n también es diferente de cero y fíjate que aquí empiezas en menos uno luego un medio luego menos un tercio y así te vas acercando pero de ambos lados pero la sucesión siempre es distinta de cero sí ¿verdad? en este caso no es ínfimo no ¿verdad? luego la otra la sucesión menos uno a la n toma solo dos valores el menos uno y el uno mientras que la sucesión xn igual a menos uno a la n más uno entre n ¿qué va pasando? aquí el menos uno y el uno van a jugar un papel especial ¿verdad? pregunta ¿esta sucesión es convergente? no ¿por qué? tiene dos puntos límites ajá en los pares esto converge a uno y en los impares esto converge a menos uno o sea la sucesión la subsucesión de pares converge a uno y la subsucesión de impares converge a menos uno ¿todo mundo lo ve? ¿esa de menos uno entre n? sí esta esta ¿sí? no pues esa no converge a menos uno y a uno la subsucesión de pares sí esta converge a la subsucesión de pares converge a uno no lo estoy viendo pero ok pues a ver ah ¿por qué? ¿por qué tiene eso? no agárrala y eleva a la dos nada más para que veas a dos y a cuatro para que veas como los pares nos manda lo que dice el profe pero el uno entre n se está yendo hacia cero por eso nada más queda el menos uno y el uno ah ok 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 ya entendí ok entonces aquí el primer término es cero porque cuando la n vale uno esto es menos uno más uno cero luego en dos vale un medio luego en tres vale el tres vale pues menos uno no más un tercio menos dos tercios ¿no? ah pero estábamos hablando de la subsucesión de pares ¿no? bueno ahorita estamos haciendo ambas ¿no? luego en cuatro esto vale uno más un cuarto que son ah perdón esto es tres medios ¿no? y en en cuatro esto vale uno más un cuarto cinco cuartos cinco cuartos que anda por aquí y se sigue ¿no? y se sigue ¿sale? ok sí si lo había pensado de manera incorrecta este fíjense que aquí en estos tres ejemplos los puntos verdes juegan un papel especial para la sucesión y es que en cada no solo son puntos límite de las o sea lo que tienen en común en los tres ejemplos es que los puntos verdes son puntos límite de la sucesión correspondiente todos son puntos límite ¿lo ven? sí pero la diferencia entre estos dos casos y entre este estos dos casos y este es que en ambos casos los la su la sucesión tiene una subsucesión de puntos que convergen al punto límite por eso es punto límite pero con puntos diferentes al punto límite ok es diferente que cuando todos los puntos son el punto límite ¿no? así es ¿está claro? entonces este tipo de puntos se llaman puntos de acumulación vamos a ver grupos ok entonces va a definición sea xn una sucesión le voy a poner alfa alfa es punto de acumulación lo que resumimos como p de a ¿no? para no escribir todo eso de la sucesión si existe una subsucesión tal que el límite cuando k tiende infinito de xnk es alfa y xnk es diferente de alfa de alfa para para n n está claro hay alguna duda en la definición ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? entonces observación ¿cuál es la diferencia en este caso con el punto límite? ajá ¿cuál es la diferencia? bueno aquí dice que según la definición de punto de acumulación que todos los valores de la sucesión no son el el límite ¿no? el punto límite ajá el punto límite entonces observación ¿todo punto de acumulación? es punto límite pero no todo punto límite es punto de acumulación todo punto de acumulación de una sucesión es punto límite obviamente de la misma sucesión ¿verdad? pero no es cierto al revés ejemplo la sucesión xn igual a 0 para toda n no tiene puntos de acumulación y 0 es punto límite ¿verdad? entonces la diferencia con la definición de punto límite es esta parte de aquí la segunda condición para hacer punto hasta aquí es todo esto esta es la diferencia ¿está claro? hasta aquí si quitas esto hasta ahí es la definición de punto límite ¿verdad? sí pero le estás agregando una condición abicenal ¿de acuerdo? mira Manuel yo siempre lo decía cuando tuve igual como esta confusión cuando me lo dijeron a mí a mí siempre me decían pues nada más imagínate que te vas a acercar a él o vas a llegar al punto pero solo con el límite pero ningún punto de la sucesión es el mismo o sea no sé si entiendas es que nunca lo es digamos si lo vas viendo punto por punto pero cuando tomas el límite infinito si lo toca ah ok tal gracias sí entonces por eso que dijo podríamos reescribir como la definición esta de punto de acumulación como alfa es punto de acumulación si solo si es punto límite y la condición extra ¿no? de que para todo K este X de NK no es el punto alfa a ver antes de eso déjame preguntarte algo toma la sucesión XN igual a 0 para N par y toma 1 entre N para N impar ¿tiene límite? sí el límite es 0 ¿verdad? ahora por ser el límite 0 es punto límite de la asociación ¿verdad? pregunta ¿es punto de acumulación? no no es punto de acumulación ¿cómo ven? porque la subsucesión de pares siempre lo alcanza ¿no? ajá ¿y qué dice la definición? ¿la definición de que si existe una subsucesión de la asociación original tal que el límite de la subsucesión sea el punto alfa en este caso 0 sí fíjate que los los que necesitas que sean diferentes al punto límite es alguna subsucesión no toda la sucesión no estamos pidiendo que toda la sucesión sea diferente al punto de acumulación ¿me das cuenta? ¿puedes repetir eso? ajá lo que pides que sea diferente al punto de acumulación son los elementos de la subsucesión no todos los elementos de la sucesión ok creo que lo dije mal pero bueno eso es lo que sí entonces este Gerardo entonces ¿qué? ¿era Gilberto o no fue? es que Gerardo escribió ahí ah ¿andas ahí Gerardo? yo tengo una doc si necesito junto con esto dame un momento a ver qué responde Gerardo a ver si me lo responde es que dijiste si es punto pero como hay punto límite y punto de acumulación ¿a qué te refieres Gerardo? ¿qué querías decir? que sí es punto de acumulación ¿verdad? cero es punto de acumulación porque la subsucesión uno sobre n de impares ya 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 converge a cero y son valores diferentes a cero ¿quedó claro Gilberto? sí bien alguien ¿alguien tiene dudas? no creo que no ahora sí Gabriel ¿cuál es tu duda existencial? justamente justamente era eso porque si no tenemos la subsucesión par y esa cosa pues siempre toca al uno no siempre cae en el uno pero pues no no había leído o sea leí otra vez bien la definición y solo te dice si existe la subsucesión y esta en este caso pues si existe ¿no? es la de impares así es ya 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 creo que otro ¿vale? sí ok este bueno entonces este ya lo único que les falta para hacer toda su guía porque les faltaba esta definición hay unos ejercicios de puntos de acumulación ya tienen este concepto este nada más antes de terminar hay que hacer una observación observación a ver no me estoy arrepintiendo no sé si lo voy a dejar como observación o como teorema este este espérame eh creo que me ha pasado aquí se apunta ok ok este ajá entonces vamos a caracterizar ahora punto de acumulación usando distancia ¿de acuerdo? entonces si lo voy a anunciar como teorema para que quede bien teorema entonces tomo una sucesión sucesión ¿sale? si alfa es punto de acumulación de la sucesión entonces para toda épsilon positiva existe un término de la sucesión tal que ¿cómo es la distancia de xm a alfa? sería menor que épsilon ¿y? mayor que será eso ¿están de acuerdo? ¿cómo ven? ahí ya quitamos la posibilidad de que sea la misma distancia y por lo tanto de que sea alfa el el bueno los términos de la sucesión igual es alfa ¿no? no estamos diciendo que todos los términos sean diferentes de alfa ¿verdad? si no no sería lo mismo pero sí podemos asegurar que puede encontrar términos de la sucesión tan cerca como yo quiera de alfa sin ser alfa ¿está claro? sí Juan Pablo o sea que ahí ya estamos poniendo que es o sea punto límite sin más bueno que para que sea punto de acumulación es punto límite ¿no? sí o sea si es punto límite ya dijimos que es punto perdón ya vimos que si es punto de acumulación es punto límite eso se ve inmediato ¿no? sí ahora pregunta ¿se vale el regreso? ¿en el teorema? sí sí se vale toma velo yo digo que sí sí está en la puerta a mí me tos un poco de conflicto existe un n y no para todo n entonces la verdad no sé si es igual el regreso no si esta desigualdad se cumpliera para toda n no puede pasar no puede pasar que por un lado para toda n este la 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 única sucesión que cumpliría eso que para toda epsilon y para toda n se cumple esta desigualdad es que todos los términos estos fueran alfa pero tampoco lo cumplen porque entonces la distancia sería cero o sea no existía ninguna ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? creo que lo que se refería Manuel es que normalmente en estas definiciones hemos visto para todo epsilon mayor a cero existe n mayúscula en n tal que para todo n mayor o igual a n pero aquí solo necesitas para cada valor de epsilon con que encuentres un término que cumpla esto porque no es el límite ¿de acuerdo? sí Gilberto entonces el regreso no se vale ah ¿por qué concluiste eso? no, no el manual le decía otra cosa pues por lo que acabas de decir que solo es un natural sí pero para cada valor de epsilon ok ¿y cuántos valores de epsilon tienes? pues una infinidad ¿de acuerdo? ah, entonces sí se vale ¿no? porque si tomamos epsilon igual a 1 entre n eso, muy bien ya tienes la prueba del regreso ¿verdad? ¿vale? pues vamos a hacer la demostración ok entonces demostración a ver a ver ¿con quién me quedé? los de nombre con él creo que ya Carla ya has participado ¿no? varias veces sí Julio ¿cuál quieres hacer? ¿la ida o el regreso? sale a esto ya no pinta ya lo voy a tirar ajá bien entonces Julio nosotros queremos probar que para toda epsilon se cumple esta propiedad como tenemos una infinidad de valores de epsilon ¿cómo empieza la demostración Julio? Julio nada más eso sea epsilon positiva ¿verdad? bien ya no pongo el por demostrar está claro para todo mundo que hay que demostrar ¿verdad? hay que encontrar este término un término que se mete en la vecindad de radio de radio epsilon pero sin el centro de la vecindad entonces hay que usar la hipótesis por hipótesis Julio ¿qué sabemos? que alfa es punto de acumulación de la sucesión ¿eso qué quiere decir Julio? como lo acabamos de definir pues que existe una subsucesión tal que el límite cuando k tiende a infinito de xnk es alfa y xnk es este diferente de alfa para toda k en n ¿de acuerdo? bien entonces como la subsucesión converge alfa ¿qué sabemos Julio? pues para todo el cielo existe una n que justamente que los términos de la xn de la sucesión a partir de esa n se quedan en la vecindad de epsilon bien entonces existe n mayúscula muy bien tal que para toda k mayor o igual a n xnk está en la vecindad de radio epsilon con centro en alfa y lo que tenemos es que xnk es diferente de alfa ¿verdad? entonces xn sub n mayúscula por estar aquí su distancia alfa es menor que epsilon ¿verdad? por estar aquí es para todas las k en particular cuando k vale n mayúscula ¿verdad? pero además es diferente de alfa entonces este número es positivo y ya acabamos ¿verdad? la ida ¿se entendió? bien ¿alguien tiene dudas? profe yo tengo dudas de por qué la distancia de xn bueno xnn menos alfa queda menor a epsilon al final por definición de este símbolo ¿no? la vecindad ¿cómo se definía? Miguel ¿qué significa esto? ¿ahí entonces la n mayúscula está también en la vecindad? no la n mayúscula la n solo te dice el orden que ocupa este número en la lista de la subsucesión mientras que el número n minúscula sub n mayúscula este número este es un número este número te dice qué orden ocupa este número en la lista original ¿de acuerdo Miguel? ah ya sí profe pero pero lo que pertenece a la vecindad no es la n mayúscula sino todos los términos de la subsucesión cuyo subíndice empieza a partir de n mayúscula ¿de acuerdo Miguel? sí bueno pero entonces el término que de la subsucesión x n sub n mayúscula ese también está en epsilon bueno en la vecindad sí porque esto es cierto para toda k mayor o igual es decir cuando k es igual a n mayúscula se cumplen ambas cosas ¿estás de acuerdo? oh sí 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 profe ¿sale? entonces nosotros teníamos que dar un natural que haga que esto pase ¿cuál fue el natural? el valor de n minúscula de este de aquí pues fue n sub n ¿verdad? así lo tomamos sin decirlo hasta aquí ya está claro que aquí ya acabamos ¿estás de acuerdo? sí profe ya ahora sí ya perfecto sale ahora va el regreso bien el regreso es un poquito más latoso pero ya ¿quién me había dado la idea? ¿quién eras? yo bien ¿cómo va el regreso? este lo escribimos otra vez sea sea es lo mayor que sea no porque no necesitas tomarte todas sino la que tú me dijiste para cada natural sea uno entre n ¿verdad? esto es positivo porque n es n ¿verdad? ¿verdad? bien por hipótesis por hipótesis para cada valor de epsilon es un término ¿qué pasó? para cada valor de epsilon nada más para que se les facilite la anotación voy a usar k en lugar de la n porque realmente este me va a servir para el subíndice el subíndice por hipótesis existe k en n tal que la distancia de aquí está para cada valor de k hay un término que cumple esto es el término k ¿lo ven? que su distancia a alfa es menor a epsilon es decir nosotros vamos a aplicar la hipótesis para cada natural para cada valor 1 entre k ¿se entendió? por eso me sale un x n sub k porque para cada valor de k encuentro esta situación de aquí me salió atachado ahí acerqué mucho al plumón ¿se entendió? sí Emanuel una duda en este caso ¿no debe ser menor que epsilon sub k o epsilon solita normal ah sí sub k que es 1 entre k ¿verdad? ok yo entendí entonces ¿de acuerdo? pues estamos diciendo que para cada epsilon hay un k no no o sea tú necesitas encontrar una subsucesión convergente a alfa sí tienes que encontrar una infinidad de términos de la sucesión que se vayan acercando a alfa como tienes que encontrar una infinidad de términos la infinidad lo vamos a encontrar tomando valores de k en los naturales y para cada valor uno entre k de la hipótesis o sea el epsilon k se lo aplicas a este número al uno entre k y que te dice la hipótesis que para cada valor positivo que en nuestra demostración el valor positivo es uno entre k hay un término de la sucesión que su distancia a alfa es mayor a cero y menor que epsilon pero este valor es uno entre k de acuerdo como esto también aquí es la k no aquí lo que está cambiando es la k si entonces porque eso significa que no hay un es que epsilon k para cada k no porque para toda k esto que la hipótesis se vale para todos los valores de k ¿estás de acuerdo? sí y lo que te dice la hipótesis es que para cada valor k tienes que hay un elemento de la sucesión que su distancia alfa es mayor a ser y menor que el número positivo que mediste que para cada valor de k es 1 entre k ¿de acuerdo? sí por eso decía que hay como un epsilon para cada k pero pues no sé tal vez no se entiende este o sea más bien tomas una infinidad de valores de epsilon conveniente para lo que quieres hacer y a cada valor de epsilon le corresponde una k diferente ¿no? no porque si tomas epsilon igual a pi no hay una k que te dé esta igualdad por eso está mal lo que dices no bueno yo tengo la pregunta profe ¿podría haber k's que tengan más de un término? o sea en las que quepan más de un término otra vez tu duda o sea que si podría haber valores de k en los que su distancia a alfa a ver pero es que ya me confundí ok a ver entonces Juan Pablo me estaba diciendo algo ¿qué pasó Juan Pablo? no o sea lo que yo quiero decir para cada epsilon hay un k porque definimos a epsilon de esta manera no en general ahora pero la epsilon de la hipótesis corren los reales positivos sí entonces no puede ocurrir que para cada real positivo tienes un k natural claro claro pero para cada epsilon k no lo estás pensando mal ok ok para tú estás poniendo la epsilon en función o sea como la manera en que lo dices suena a que estás asignándole a los reales positivos a los reales positivos un natural y no lo que necesitamos es encontrar una infinidad de términos de la sucesión que se van acercando a alfa entonces a ver pongo un dibujito acá a ver aquí está alfa si yo me tomo la vecindad de radio 1 concentro en alfa por hipótesis hay un término de la sucesión en esta vecindad distinto de alfa a ese le llamo xn1 xn1 está aquí y xn1 es distinto de alfa por hipótesis ¿por qué? porque el 1 es un valor positivo ¿de acuerdo? luego entonces este es alfa más 1 y este es alfa menos 1 ¿de acuerdo? luego vuelvo a utilizar la hipótesis pero ahora me fijo con la vecindad de radio 1 con centro en alfa de manera que aquí en el dibujo se ve la vecindad de radio 1 medio con centro en alfa es el intervalo que va desde alfa menos 1 medio hasta alfa más 1 medio ¿de acuerdo? ¿y qué me dice la hipótesis? como un medio es un valor positivo existe un término que le voy a llamar xn2 que está en esta vecindad y que ese término es diferente de alfa ¿de acuerdo? ok sí pero entonces y lo mismo para un tercio tú le el un tercio es tu valor de épsilon sí ¿de acuerdo? entonces vamos a utilizar la hipótesis no para todos los reales positivos sino sólo para estos específicos tienen que ser estos no pero estos me sirven porque esta sucesión de radios que estamos construyendo converge a cero eso es lo que va a hacer que la subsucesión xnk converja a alfa ¿verdad? ¿de acuerdo? repito este procedimiento k veces ¿y qué obtenemos? que en la vecindad de radio 1 entre k concentro en alfa y eso me da el intervalo que va desde alfa menos 1 entre k hasta alfa más 1 entre k la hipótesis que me dice que existe un término de la sucesión que le voy a llamar xn sub k para indicar que lo he hecho k veces que está en esta vecindad pero xnk es diferente de alfa ¿y por qué lo puedo hacer? porque nuevamente el valor 1 entre k es positivo ¿de acuerdo? Profe yo tengo una pregunta el término de la subsucesión puede estar a la izquierda o a la derecha de alfa ¿verdad? eso no importa ajá ok lo único que te dice la hipótesis es la distancia pero solo con la distancia no sabes cuál es más grande y cuál es más chico ¿estás de acuerdo? ¿sí? ¿me escuchaste? sí sí profe ok va entonces este la hipótesis se dice que se cumple esto para una cantidad de valores positivos que es una cantidad no numerable porque son todos los reales positivos sin embargo para hacer la demostración no necesitamos utilizar todos esos valores de epsilon positivo sino me basta con tomar una sucesión de radios que converja a cero en particular la sucesión 1 entre k está ¿está claro? ¿sí o no? sí profe ahorita les mando la foto ¿cómo? ¿vamos bien? vamos bien ok a ver que está chaffeando la tradición va ok esto implica por el teorema del sandwich que el límite que el límite cuando k tiende infinito de la sucesión de distancias ¿a dónde converge? a cero a cero a cero por teorema del sandwich ¿verdad? ¿están de acuerdo? sí para todo mundo ¿está claro cómo estoy usando el teorema del sandwich? no completamente a ver ¿qué te dice el teorema del sandwich? que si tú tienes una sucesión en medio de dos y las que están en la orilla de las desigualdades convergen al mismo valor la de en medio converge al mismo valor del lado izquierdo tienes la sucesión constante a cero y del lado derecho tienes la sucesión uno entre k que converge a cero cuando k tiene infinito wow entonces como la sucesión constante a cero converge a cero y la uno entre k converge a cero la de en medio tiene que converger a cero ¿está claro para todo mundo? sí bien ahora si una sucesión tienen que límite de los valores absolutos de una sucesión converge a cero pregunta ¿qué saben de la sucesión sin valores absolutos? entonces el límite cuando k tiende a infinito de la diferencia ¿es cuánto? pues es lo mismo profe cero igual o sea cero ¿verdad? así es para eso tenemos que demostrar un lema que lo voy a escribir y ahorita lo demostramos pues es que el límite del valor absoluto de algo es igual al límite de esa cosa es el valor absoluto ¿o no? no porque no es cierto si el límite de los valores absolutos es uno no es cierto que la sucesión converja a uno cierto 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 pero para el cero sí se vale entonces sea xn sucesión tal que el límite cuando n tiende a infinito de los valores absolutos de la sucesión es cero entonces ¿qué cosa? pues ahí el límite de la sucesión sin valor absoluto también es cero ¿no? es así y ahorita lo vamos a demostrar ok 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 mientras ya lo utilizo si Gilberto este perdón no hemos probado que si la suma de dos sucesiones converge y uno de los sumandos converge entonces el otro sumando converge ¿verdad? no pero ¿qué sabes? que esta subsucesión es una sucesión ¿verdad? esto es una sucesión que es convergente si le sumas una sucesión convergente la suma es convergente y converge a la suma de los límites le sumamos alfa ¿no? entonces sumamos la sucesión constante alfa ok y entonces ¿qué obtenemos? por el teorema de las operaciones que vieron con Yadira obtenemos que el límite cuando k tiene infinito de xnk converge a alfa xnk y ya acabamos porque ya sabíamos que y además como la distancia como la distancia de xnk a alfa es positiva xnk es distinto de alfa para toda k ¿están de acuerdo? y con esto ya acabamos ¿se entendió? ¿cómo ven? ¿cómo fue el teorema de operaciones? simplemente pasamos al otro lado de comillas a alfa a ver voy a escribir aparte el corolario o sea ¿cómo estoy usando el teorema de operaciones? lo voy a escribir en la otra hoja ¿sale? ok pero deja voy mandando las fotos ok a ver fíjate tú tienes que el límite cuando k tiene infinito de xnk menos alfa converge a cero pero tú piensa que esto es una sucesión yk yk es xnk menos alfa ¿de acuerdo? y tú toma la sucesión zk igual a alfa yk es convergente y zk es convergente ¿verdad? Emanuel sí ambas son convergentes entonces entonces el pero ¿quién es yk más zk Emanuel? es el límite si tú sumas esto más la z te queda la pura xnk ¿verdad? ¿y qué te da? como esto convergía a cero de este lado le sumaste alfa pues te queda alfa ¿lo ves? ¿ahora atrás? ¿cuánto es yk más zk? o sea tú tienes que sumar es la suma de los límites ¿no? sí bueno ¿a qué converge yk? a cero ¿y zk? alfa ¿no? ¿por qué dudas? no dudo alfa alfa entonces como cada una converge la suma es convergente ¿verdad? y converge a la suma que es cero más alfa o sea alfa ¿sí o no Manuel? sí pero yk más zk es este número más este número ¿te queda este solito ¿sí o no? sí pues ya la subsuciación con el alfa ¿de acuerdo? de acuerdo de acuerdo salve va la demostración del lema pues si si lo hacemos por definición está bien fácil ¿no? fíjense sea epsilon positiva como el límite de los valores absolutos converge a cero entonces existe una n en n tal que para toda n mayor o igual a n la distancia de este número a cero es menor a epsilon pero este número ¿quién es? ¿este número ¿quién es? pues es el valor absoluto de x n es menor a epsilon ¿sí o no? ¿están de acuerdo? ¿sí o no? sí ¿todo el mundo? sí entonces para toda n mayor o igual a n la distancia de x n es cero ¿por qué? porque este número es el mismo que este es menor a epsilon y esto implica que el límite cuando n tiene infinito de la x n solita te da cero y ya acabamos ¿lo ven? que va bien fácil fácil ¿verdad? ¿vamos bien o voy muy rápido? yo creo que está bien pero déjenos copiar esta última a ver creo que Carla querías decir algo así nada es que para un poquitito más lento es que voy copiando como muy rápido ok profe yo tengo la duda desde el final sí Miguel ya cuando queda el límite de x n igual a cero ajá ¿qué pasó? o sea pues ahí no no supe bien por qué queda así ¿cuál es la definición de este símbolo Miguel? a estas alturas ya se tienen que saber esta definición sí pues es el valor al que converge la sucesión ¿no? pero ¿qué significa que una sucesión converge a cero? ¿cuál es la definición de eso? sí que a partir de cierto valor de n todos este la distancia la distancia de x n con el cero es menor que epsilon ¿no? de cualquier epsilon posición aquí ¿verdad? ah sí 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 es cierto ¿sale? a ver oiga por ver entonces ahí una pregunta entonces ahí x n vendría siendo cero porque pues la distancia de x n con cero es cero ¿no? ajá pero la epsilon está fija ¿ya viste? ajá y ya o sea la sucesión uno entre n cumple esto de aquí ¿verdad? y no son todos cero ¿de acuerdo? de hecho uno entre n nunca es cero y la sucesión uno entre n converge a cero ¿verdad? sí vale ojo este si x n es la sucesión menos uno la n entonces existe el límite cuando n tiene infinito de los valores absolutos de x n ¿y cuánto me da? uno uno ¿sí ven? porque el valor absoluto de este número siempre es uno o sea que esta es la sucesión constante uno por eso converge a uno ¿están de acuerdo? oh si si le quitamos los valores absolutos no converge a uno y x n es divergente ya ya topé eso fue lo que me corregió hace rato que le dije ¿no? así es dijo justo en la del cero si pasa pero no en todas ah vale solo pasa para el cero ¿verdad? sí 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 Juan Pablo bueno he tenido una pequeña duda desde hace unas clases cuando Yadira nos empezó a mostrar estas mismas cosas de sucesiones y de límites ajá porque Yadira las define levísimamente diferente y yo creo que es equivalente a la definición pero ella siempre dice hay un n vaya si existe un n mayúscula en n tal que para todo n mayor a n mayúscula todo lo demás se cumple ¿no? ajá todo es lo mismo excepto que ella utiliza un mayor en vez de un mayor o igual ajá pero ajá ajá dime mi mi suposición es que en realidad esto es lo mismo o sea nosotros le llamaríamos el término que ella le llama n mayúscula nosotros le daríamos n mayúscula menos uno ¿no? el término justo hace lo que todos caigan dentro ¿no? pero yo lo que o sea yo para no hacernos bolas ahorita con eso yo lo que te diría es revisa la guía el ejercicio ¿qué ejercicio? ¿6? es el 5 o el 6 no es el 2 ah ah no 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 es ese pensé que lo había puesto lo debí de haber puesto para aclarar eso o sea en la definición de límite si tú sustituyes la desigualdad la desigualdad estricta perdón la desigualdad no estricta entre n minúscula y n mayúscula con una siguen siendo equivalentes pensé que lo había puesto como ejercicio entonces se los voy a poner como tare suponía pero entonces si siguen siendo equivalentes aunque técnicamente el n mayúscula es un elemento un poco diferente de una que en la otra ¿no? a ver el límite cuando n tiene infinito de x n es l si solo si para toda epsilon positiva existe n en n tal que para toda n mayor estricto que n la distancia de x n a l es menor que epsilon ¿sale? se los dejo el ejercicio pero si es equivalente y tiene que y la demostración tiene que ver con lo que estás diciendo ¿sale? pero hágan el ejercicio por favor nuestro n mayúscula es su n mayúscula más uno ¿no? depende de la ida y el regreso pero tiene que ver con eso ok gracias bien este ¿en cuál Gerardo? en el lema me decías del lema si el lema se va ah o del teorema teorema si en el teorema aprobamos ya la ida y el regreso ¿de acuerdo Gerardo? pero la pregunta es si se vale el regreso aquí en el lema ¿se vale el regreso? qué bueno que me recordaste si la sucesión converge a cero ¿la sucesión de valores absolutos converge a cero? sí ¿verdad? y la demostración sale de aquí mismo ¿no ven? ¿por qué? pues porque este número es el mismo que este que es el mismo que este que el límite de la sucesión sea cero aquí el regreso sí se vale que para toda n mayor o igual a n esto sea menor a epsilon sí implica esta de aquí y que para toda n se cumpla esto sí se vale el regreso aquí ¿ya lo vieron? ¿sale? entonces aquí mismo está la demostración de la ida y el regreso entonces les mando esta foto nada más aquí en el regreso hay que poner que esta n es para alguna n natural y ya o sea la redacción queda un poquito rara pero aquí mismo está la demostración en la ida y el regreso salvo un detallito de redacción ¿sale? 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 ahora observación el límite cuando n tiene infinito de la asociación x n es l sí sólo sí el límite cuando n tiene infinito de la distancia de x n a l es cero ¿sí o no? Dios eso podría ser un teorema un teorema pero ya con el corolario anterior sale también fácil ¿no? y el teorema de operaciones ¿sí o no? con el teorema de operaciones el que es inmediato es este que el límite cuando n tiene infinito de x n menos l es cero ¿sí o no? con el teorema de operaciones este es equivalente a este por el teorema de operaciones sale inmediato ¿me acuerda? y este con este es equivalente por el último corolario por el lema perdón por el lema ¿de acuerdo? ¿todo bien? bueno finalmente lo último de puntos de acumulación este este ah no antes de la otra vez antes de la observación bueno lo voy a poner así observación alfa es punto de acumulación de la sucesión x n si solo si para toda epsilon positiva este al intersectar la imagen de la sucesión con la vecindad de radio epsilon con centro en alfa sin alfa ¿cuántos puntos de la sucesión hay en cualquier vecindad de radio epsilon con centro en alfa sin alfa ¿cuántos puntos hay aquí? infinidad una infinidad ¿verdad? ¿está claro? justo la vecindad del lado derecho la vecindad perforada ¿no? eso es lo que voy a definir ahorita sí iba a decir eso derecho a definirla en algunos libros he visto que para evitar eso de poner el menos alfa en las vecindades como que no incluyen al punto al centro colocan un circulito sin rellenar arriba de la B es justo lo que voy a definir ahorita que es lo que decía Gabriel esas vecindades con ese circulito son vecindades perforadas ¿sale? tu definición profe profe una duda así ah no ya 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 no no la vecindad perdón este a ver sea epsilon positivo y x0 en r la vecindad de radio epsilon con centro en x0 menos x0 se llama la vecindad de radio epsilon perforada con centro en x0 es la vecindad perforada de radio epsilon con centro x0 ¿sale? entonces usando esta definición hago una nueva observación entonces alfa es punto de acumulación de la sucesión xn si solo si toda vecindad toda vecindad perforada de alfa tiene una infinidad de términos de la sucesión de x0 ¿está claro? si sale bueno pues ya en el voy en el ratito que me queda vamos con introducción a series profe hablando de eso ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? hablando de eso es una preguntota muy babosa lo pregunto porque pues no sé cómo vaya a acomodar los tiempos aquí pero pues así como para mi flashback cálculo ¿no? ¿cree al final de esto bueno al final del curso ver taylor como el extra de series? ¿o no requeré tiempo? no sé estamos muy pronto a ver a ver este primera cosa nosotros desde el principio del semestre pero ya no pudimos platicar este problema habíamos dicho ¿qué pasa si sumas tomas esta suma infinita de 1 con menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 etcétera pues parece que si asocias así pues parece que te da cero ¿no? el problema es que si esto mismo lo asocias de una manera diferente ahora sí y así a partir de aquí todos te dan cero ¿no? y entonces ahora te da 1 oh my god entonces pues o sea no no conviene pensar que una suma infinita de números te puede dar valores diferentes si los asocias de manera diferente ¿sale? entonces la pregunta es ¿qué es una serie? Profe eso ha sido siendo la unidad 4 ¿verdad? todavía ok ¿sale? y ya de su tarea de su guía para el examen solo hay un ejercicio que tiene que ver con esto todo lo demás ya lo pueden hacer solo estaba pendiente lo del punto de acumulación hay algunos ejercicios de punto de acumulación pero ya hoy vimos eso ya pueden acabarlo todo nada más con esto de introducción a series es lo último que nos falta ¿sale? bueno para que puedan acabar su tarea bueno entonces ¿qué es una serie? entonces este el chiste definición si ustedes toman una sucesión de números reales la suma de todos ellos desde n igual a 1 hasta infinito es la serie el problema es ¿qué cosa es esto? ah pues lo vamos a definir así como el límite cuando n tiene infinito de la suma de los primeros n términos entonces desde x y desde y igual a 1 hasta la n ¿lo ven? es la serie de la sucesión de la sucesión entonces ¿qué cosa es una serie? es un límite de sumas donde lo que tiene infinito es la cantidad de sumandos que vas tomando ¿de acuerdo? pero fíjense que esta lista en las sumas va en orden ahorita les voy a decir qué quiere decir eso la serie es convergente como como la serie es un límite pues se aplica la terminología de de convergencia de sucesiones este a las series o sea esta como como la serie es este límite la serie puede ser convergente o divergente ¿eso está claro? así es bien me paso la hoja a la hoja que sigue fíjense que la serie la serie la estamos definiendo como la convergencia de una sucesión en tal caso sigo en la definición en tal caso ese sub n es el número que les da sumar los primeros n términos de la sucesión en tal caso si sn es este número que es la suma de los primeros n términos de la sucesión tenemos una sucesión de sn que se llama es la sucesión de sumas parciales de la sucesión xm ¿de acuerdo? observación la serie de la sucesión pues es el límite de la sucesión de sumas parciales ¿verdad? entonces la serie es convergente si solo si la sucesión de sumas parciales es convergente ¿queda claro? si Gilberto ahí no me quedó claro porque decimos que la serie es convergente si nos referimos a la serie como un límite ¿no? la serie es un límite es el límite de esto ¿qué es esto? mira te lo voy a poner aquí a ver 1 ¿qué cosa es ese n? es la suma desde igual a 1 hasta n de xn ¿qué cosa qué cosa es este símbolo para los que no estén familiarizados con este símbolo es sumar ah ya ya la regué déjame aquí está bien aquí está bien aquí aquí va ahí ¿ya vieron? sí bueno profe el corrector el corrector mágico me salió muy chiquito mi cuadradito aquí está bien este es i ¿sale? ¿dónde más? ya nada más ese ¿no? aquí ¿lo tacho o le pongo papelito? papelita a ver papelito aquí 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 es un i entonces fíjense ¿qué denota este símbolo? te está diciendo vas a sumar estos números cuando el subíndice va corriendo desde el 1 hasta el número n ¿eso qué quiere decir? que cuando la i empiezas con i igual a 1 entonces sumas x1 luego cuando i vale 2 luego cuando i vale 3 y así te sigues hasta que llegas al ¿quién es el penúltimo sumando? xn-1 ¿y quién es el último? xn ¿está claro? sí entonces intuitivamente la serie de la sucesión pues es tomar todos sumar todos x1 más x2 más etcétera xn más el que sigue más el que sigue y así todos los números ¿sale? pero esto es un límite ahora como están sumando una cantidad esta es la siguiente observación en una suma infinita en una suma infinita no podemos usar las propiedades de la suma como ocurre en el caso finito ¿sale? entonces para que se entienda ejemplo si tienen la sucesión xn igual a menos 1 la n ¿qué pasa con la serie de esta sucesión? entonces para ver que anda con la serie la suma desde n igual a 1 hasta infinito de xn por definición es el límite cuando n tiene infinito de la sucesión de sumas parciales ¿de acuerdo? pero esto ¿qué cosa es? es el límite cuando n tiene infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de menos 1 a la n ¿sale? ¿qué ocurre? ¿profe ahí no sería a la i? ah y otra vez a la i a la i gracias ¿hola? este ¿y qué ocurre? ese n ¿qué posibles valores puede tener? fíjense cuando n es par n par si no está cómodo no iba a ir la voy a corregir cuando n es par ¿qué tienen? que ese n es una suma finita de menos 1 más 1 más menos 1 más 1 y así con n es más le voy a poner aquí 2k me van a aparecer aquí k parejas de esto ¿verdad? como esta es una suma finita esto aquí sí puedo asociar como tienen una cantidad par de sumandos la mitad van a ser menos 1 y la mitad van a ser unos pueden asociar aquí sí pueden asociar y esto les va a dar 0 o sea que cuando la sucesión de sumas parciales cuando n es par vale 1 vale 0 perdón cuando n es par ese n vale 0 ¿de acuerdo? pero si ustedes toman los impares 2k más 1 ¿qué va a ocurrir? que les va a quedar aquí menos 1 más 1 más menos 1 más 1 y así se siguen les va a quedar menos 1 más 1 asociados aquí pero al final les queda un más menos 1 ¿verdad? porque porque es impar o sea les tiene que sobrar 1 aquí van asociando de manera que al final les sobra un menos 1 o sea que la sucesión de sumas parciales vale 0 cuando n es par y vale menos 1 cuando n es impar ¿están de acuerdo? y esta sucesión es divergente ¿están de acuerdo? es divergente sí Juan Pablo no entiendo muy bien el concepto de sumas parciales tienes que sumar los primeros en términos ese n es suma los primeros n términos de la sucesión eso es sn ok 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 por eso puse en la hoja anterior esto de aquí ¿no? la observación 2 es ¿quién es sn? pues tienes que sumar los primeros n términos desde x1 hasta xn sí Giselle en esa hoja al lado de donde dice que es divergente no se te oye que en esa hoja ajá este a la izquierda donde dice es divergente dice menos 1 a la que es que no alcanzo a la i ok gracias a ver pongo mi papelito corrector aquí para que sea más claro ¿no? ¿así se ve mejor? sí gracias ahora si ustedes toman la sucesión ejemplo 2 ¿no? el otro era el 1 ejemplo 2 xn igual a 1 sobre 2 a la n entonces ¿quién es la sucesión? pues tienes un medio un cuarto un octavo un dieciséisavo etcétera ¿no? 1 sobre 2 a la n etcétera entonces ¿quién es sn? pues tienes que sumar un medio más un cuarto más un octavo y así hasta que llegues a 1 sobre 2 a la n geométricamente ¿cómo pueden ver esto? esto es justamente ¿se acuerdan? al principio del semestre que decíamos esto es lo que vas recorriendo cuando vas del 0 al 1 avanzando la mitad de lo que te falta s1 es un medio s2 es un medio más un cuarto que un cuarto es la mitad de lo que te falta aquí está s2 ¿y luego quién es s3? pues es un medio más un cuarto más un octavo pero un octavo es la mitad de lo que te falta de manera que s3 está aquí ¿lo ven? y esta sucesión ya habíamos visto a dónde converge ¿a dónde converge? a 1 ¿sale? ¿cómo pueden demostrar esto? pueden demostrar que sn es 1 menos 1 sobre 2 a la n ¿verdad? o sea es lo que te lo que te falta ¿verdad? ¿sí está bien? esto lo pueden demostrar pues por inducción ¿verdad? ¿va? sin embargo en la guía en el ejercicio este 11 fíjense que ese es el caso general la serie del inciso A el ejercicio dice guía 11 A entonces tienen que calcular la serie de A a la K desde K igual a en este caso es 0 hasta infinito con 0 menor que A menor que 1 fíjense fíjense que esta suma infinita es casi esta cuando la A vale un medio pero en lugar de que tomen desde K igual a 0 es desde K igual a 1 ¿lo ven? entonces ustedes en la guía van a tener que hacer la demostración más en general ¿y de dónde va a salir la demostración? pues tienen que usar el ejercicio 1 f de su misma guía ¿de acuerdo? entonces estas son las series geométricas ¿sale? estas son las series geométricas que pues son ejemplos básicos que se tienen que estar usando ahora ¿qué pasa? en el ejemplo 3 cuando XN es igual a 1 entre N ¿qué pasa con la serie de esta sucesión? ¿existe la serie? ¿qué quiere decir que exista la serie? como es un límite pues nos estamos preguntando si existe límite eso está claro ¿verdad? ajá tiene sentido ¿ok? pues sí ¿qué onda? ¿qué existe? pero su suma da un número finito ¿cómo ves Gabriel? ¿le quieres decir algo? sí al baño que no ¿sí? no no ¿no? fíjate la serie uno entre la serie de la sucesión uno entre N cuando tú enlistas los sumandos te queda uno más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto más un sexto más un séptimo más un octavo ¿ok? fíjate el uno pues es mayor que un medio el un medio es mayor igual que un medio ¿ok? fíjate un tercio más un cuarto estos juntos te da mayor igual que un medio de hecho es mayor estricto ¿por qué? porque un tercio es mayor que un cuarto y sumar dos veces un número donde ambos son mayores iguales que un cuarto pues esto te da más grande que un medio ¿verdad? entonces no va a ser finito o sea así es porque ahora fíjate estos de aquí aquí tienes cuatro sumandos y esos juntos te van a dar más de un medio cada uno de estos un quinto un sexto y un séptimo cada uno son mayores estrictos que un octavo de hecho eso tiene que ver con el principio que mediano justamente ¿no profesor? no si tú sumas cuatro números donde cada uno es mayor o igual que un octavo lo que obtienes es mayor o igual perdón que un medio ¿verdad? sí y creo que también los símbolos de mayor o igual los estoy dibujando están bien están bien luego ¿quién sigue? un noveno un décimo un onceavo un onceavo ajá un treceavo un catorceavo un quinceavo un dieciseisavo ¿cuántos sumandos tienes aquí? tienes ocho cada uno de ellos es mayor o igual que un dieciseisavo si sumas ocho números cada uno mayor o igual que un dieciseisavo lo que obtienes es mayor a un medio es mayor o igual que un medio la desigualdad es estricta pero eso no va a importar ¿verdad? el punto es que esta sucesión va a crecer lento pero va a diverger hasta infinito exacto entonces bueno esto sigue aquí ¿no? el caso es que la serie de la uno entre n aunque van sumando números positivos cada vez más chiquitos sorprendentemente esto se va infinito ¿qué es la crisis? sí y por ejemplo como que la paráfrasis que le pueden aventar para acordarse y eso yo la decía era como esa cosa como sucesión converge pero como sería diverge son de esos ejemplitos chidos que te pueden ayudar en algún examen hasta aunque no sean de este tema pero te ayudan más adelante sí Gilberto este las desigualdades ahí no no irían como voltear las que puso arriba es es lo que me decían no ah sí perdón ya vi era lo que me decías desde hace rato ¿verdad? perdón perdón es lo que te decía sí sí a ver ya esto es más grande que un medio sí esto es más grande que un medio esto es más grande que un medio sí gracias perdón 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 pero me entendieron ¿verdad? sí vale bueno ¿cómo pueden demostrar esto? si me da tiempo lo hacemos de una vez este si no a ver en qué momento nos da tiempo entonces este hay que demostrar ¿qué cosa? ajá por demostrar que la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre 2 a la i que esto es la suma de perdón hay que hacerlo desde cero y luego hay que usar esto si lo hacen desde cero les va a quedar 1 más 1 medio más 1 cuarto más etcétera 1 sobre 2 a la n y hay que demostrar que esto es mayor o igual que n más 1 sobre 2 ¿sale? se puede demostrar por inducción ok al fin ya la inducción ya la saben hacer muy bien ¿verdad? obvio bueno este y pues obvio y ayer vieron con Yadira fíjense que esto ¿qué quiere decir? una vez que demuestras esto lo que tienen es que la sucesión de sumas parciales de la sucesión 1 entre n es mayor o igual que n más 1 sobre 2 como esto se va a infinito esta empuja hacia infinito a la sucesión de sumas parciales ¿verdad? lo vieron ayer con Yadira ¿verdad? si tú tienes una sucesión que por abajo va una que se va a infinito está claro que esta se va a infinito ¿verdad? ¿están de acuerdo? ah sí sí como esta se va a infinito ya estaba por arriba pues esta se tiene que ir a infinito y es infinito ¿sale? bueno creo que se trabó creo que se trabó profe creo que se trabó creo que se trabó ¿quién sabe qué pasó? ¿qué pasó? y ahora sí y ahora sí me ha llamado sí sí este entonces ¿está claro que esta serie diverge a infinito? ¿podría repetir lo ¿podría repetir lo lo último que dijo? esta implicación es por el criterio de comparación que vieron ayer con Yadira que si una sucesión va por arriba de otra y la más chica se va a infinito pues la más grande también se va a infinito eso está claro ¿verdad? sí ya pero el límite de la sucesión de sumas parciales por definición es la serie o sea que esto es la demostración de que la serie de la 1 entre N es infinito lo que tenemos que mostrar es que la sucesión de las sumas parciales diverge ¿no? a infinito pero es justo esto y ya profe ahí donde dice por demostrar al lado pone sumatoria desde igual a 0 hasta N de 1 entre 2 y ahí al lado del 2 hay una como rayita es un rayo nada más o sea no es nada ¿cuál rayita? no veo rayita ahí en al lado del 1 medio hay este como una rayita como si fuera un exponente pero no se alcanza a ver bien qué es ¿acá arriba o abajo? sí ahí arriba después del por demostrar está el símbolo de sumatoria y después está 1 medio y ahí en el 2 eso es el exponente del 2 porque estás tomando potencias del 1 medio ¿verdad? es i ah sí ah va va sale va va sí bueno nada más un detallito y es que aquí lo que se ve infinito si le suman un 1 pero obviamente si algo que se ve infinito le restas 1 se sigue yendo infinito ¿es obvio o no es obvio? es obvio ok sale hay que demostrarlo pero con eso sale ¿verdad? bien es que los 15 minutos que me queda en lugar de hacer los detalles de esto que si quieren los hacemos el lunes porque mañana quiero tomar otra discusión y ya empezar el tema nuevo ¿sale? bueno déjenme ahora sí mando la foto no la he mandado o ya sí Gilberto ya es lo último de que la suma se va a infinito se puede probar este por contradicción ¿no? si no se fuera infinito entonces le sumamos el menos 1 y resulta que tn no se iba a infinito ¿no? sí ya estás probando esa ¿verdad? a ver Gilberto está argumentando el siguiente teorema si tienen una sucesión tal que la sucesión cuando n tiende a infinito se va a infinito entonces el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión más una constante esto se sigue yendo a infinito sin importar cómo sea la constante ¿verdad? ¿de acuerdo? por cierto si el límite fuera menos infinito al sumar una constante también te vas a menos infinito ¿verdad? ¿de acuerdo? sí bueno entonces este es un buen ejercicio para que ustedes ejerciten la definición de estos símbolos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? pero ahorita no me quiero detener en esto ¿por qué? porque fíjense que en el sistema decimal a cero a cero punto a uno a dos a n esto lo que significa es que tienes el entero cero más a uno sobre diez más a dos sobre diez al cuadrado más más puntitos a n este dígito sobre diez a la n ¿de acuerdo? y si le ponen aquí puntitos pues aquí le ponen más puntitos o sea es una serie ¿lo ven? los números del sistema decimal formalmente son una serie ya puso Juan Pablo cara de what the fuck no no se preocupe entonces observación formalmente un número del sistema decimal es una serie ahora como los a n son dígitos las series se puede demostrar que estas series siempre son convergentes porque las sucesiones de sumas parciales son monótonas crecientes o decrecientes acotadas decrecientes cuando el entero es negativo y crecientes cuando el entero es positivo ¿sale? y el caso es que esta serie es una serie que siempre es convergente y ya con esto de las series en el sistema decimal ya resulta muy fácil definir la suma en general de cualesquiera dos de estos números y el producto y ya saben chin si alguien me escucha hablen por favor porque parece que se perdió la conexión no, no, no estamos escuchando no sabemos por qué le dijo lo de chin pero es que en mi compu del escritorio que es en donde yo veo lo que escribo abajo esa perdió la conexión pero la que está bien es la que ven la hoja bueno entonces me contestan para saber si me están escuchando ok y todo está bien entonces con esto resulta muy fácil definir el producto y la suma de estos números ¿por qué? porque ya saben que si dos sucesiones son convergentes la sucesión de la suma y del producto es convergente entonces con eso ya las operaciones en el sistema decimal usándolo de series ya es muy fácil ¿de acuerdo? bueno ok eso era lo último que quería comentar o sea de que la serie es una de las aplicaciones que vamos a tener es esta voy a tener que salir de uno denme un momentito no ¿quién sabe por qué? no como que perdí perdí el internet en una compu no sé por qué bueno este pues ya o sea ya me salí y estoy intentando entrar pero más bien la compu no de aquí que reinicia se me van y los nueve minutos creo que hoy vamos a salir antes a ver a ver este pueden demostrar esto por inducción y lo revisamos después sí va era lo que quería hacer ahorita al final pero no no me estoy pidiendo conectar y no no lo voy a a poder hacer bien sin la otra compu porque no veo lo que o sea ustedes me ven y me escuchan aquí abajo pero yo no veo y pues eso va a ser un problema no 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 ves no veo lo que está escribiendo no sí veo lo que escribo porque lo tengo frente a mí pero no veo lo que ustedes ven o sea no veo lo que vamos a ver los comentarios que vamos a poner y así por la banda que tenga dudas o que vaya aportando a lo que esté haciendo sí pero además no puedo acomodar la hoja porque no veo lo que ustedes están viendo sí ok sí está muy molesta ese es el problema o ustedes me van dictando en los siete minutos que nos quedan para demostrar esto a ver rapidísimo a ver entonces bueno es que ya comprobamos que esta sucesión es igual a n más 1 entre 2 ¿no? esta la de 1 más 1 medio más 1 cuarto es no pero tienes que probar esto ¿lo hacemos por inducción? dice pues es que con Yalira con inducción ya hicimos eso ¿no? ah ya lo hicieron sí ah entonces ya está ok pues entonces ya ya este ejemplo ya está terminado ¿no? ¿qué me faltaba? ah este de aquí que se los dejé de ejercicio y pues ya está todo bueno entonces les puedo comentar algo más a ver si me siguen la idea a ver ya comentarios finales de la unidad a ver este ¿se acuerdan que decía el teorema? o sea vimos algunos teoremas de esta unidad a ver voy a hacer esto completas y teoremas de sucesiones fíjense ustedes ya saben que en R si tienen una sucesión creciente acotada no puede pasar de este valor M por ejemplo pues la sucesión va a tener que converger y la sucesión converge a su supremo ¿verdad? si dejan de ver lo que estoy escribiendo me dicen para intentar acomodar la hoja ok está bien y él es el supremo de los valores de la sucesión ¿sale? pero fíjense que esto en Q no se cumple si ustedes se toman no la recta sino Q este teorema no se cumple ¿lo ven? ¿están de acuerdo con esto? no tienen que converger en Q o sea pueden converger a un punto que sea fuera de Q ¿no? sí pero si tu espacio total es Q no hay un elemento de Q que sea el límite de la sucesión ¿estás de acuerdo? ajá y la razón es pues porque Q no es completo ¿verdad? ¿estás de acuerdo? sí o sea por supuesto si tuviéramos una sucesión en los reales que convergiera en raíz de 2 ese límite no existiría en Q ajá y sí sabemos que hay sucesiones de racionales que convergen a raíz de 2 ¿verdad? ajá luego el teorema no otra vez se perdió la conexión en esta compu no sé qué está pasando luego el teorema de Bolsano Ballestras ¿qué te dice? que si tienes una sucesión acotada ¿me escuchan todavía? sí si tienes una sucesión acotada hay un punto límite espérame estaba acabando la clase bueno entonces este pero nuevamente esto se cumple esta propiedad se cumple en R no en Q es decir estos son algunos ejemplos de teoremas en donde se cumple el teorema de sucesiones monótonas y acotadas son convergentes el teorema de Bolsano Ballestras se cumplen porque el espacio es completo si no no se cumplen esos resultados es decir que estos resultados nos servirían para usarlos como axiomas de completez es un comentario de cultura general ¿ok? pero si tienen que tener presente que son teoremas que se cumplen en R porque R es completo ¿está claro? ¿está claro? sí ¿sale? bueno entonces ya mañana empiezo con el tema nuevo ¿ok? va ¿cuál es el tema nuevo profe? funcionas ok gracias bueno nos vemos gracias nos vemos nos vemos profe nos vemos profe Gracias por ver el video.